¡Gol! La salida de un córner, se pone por delante en el marcador, el equipo de Joaquín Caparrós, córner desde la izquierda, remate de Lucas Vintra, el ex de Panathina y Kos, y el levante de esta manera pone el 1 a 0 en el marcador. Bueno, pues es un balón aéreo, una disputa que gana entre Piqué y Fábregas, sí, es Fábregas el que está más pendiente de Vintra, a Piqué la pelota le pasa por encima, y por ahí entra de manera espectacular, con mucha contundencia, el...